Es una gran fiesta, una gran muestra de los primeros talleres que se han hecho de esta nueva actividad, nuevo programa experimental que hemos lanzado desde la concejalía. Se va a hacer en la junta de distrito este viernes a las cinco y media. Está invitado todo el mundo, pero los jóvenes, especialmente un programa pensado en adolescentes entre 14 y 17 años, pues quieren mostrar qué es lo que han estado haciendo. ¿Y qué han estado haciendo? Bueno, pues a mí lo que más me gusta de esta iniciativa es que ha nacido a partir de preguntarles directamente a los jóvenes, a los adolescentes de los centros de secundaria de la ciudad, qué actividades y qué iniciativas querían hacer. Entonces, se hicieron una serie de cuestionarios, a mí me han comentado que casi los 3.000 cuestionarios, preguntándoles directamente qué talleres queréis hacer. Y de ahí, bueno, pues hicimos toda una relación muy rica de iniciativas que van desde cuestiones de deportes alternativos, el street workout, graffiti, arte urbano, las de acrodanza, iniciativas de club de lectura, en fin, todo un repertorio riquísimo donde los jóvenes ya no son sólo los protagonistas, porque son los que están haciendo los talleres, sino que ellos han marcado qué querían hacer. Y bueno, precisamente la muestra y la fiesta lo que pretende es que los vecinos y vecinas vean lo que les gusta y lo que les interesa a los jóvenes, así que invitados. Además, vamos a hacer una cosa bastante bonita, aparte de lo que son las muestras y luego la entrega de diplomas y que los jóvenes pues cuenten directamente a la gente asistente qué se va a hacer. Vamos a hacer un sorteo de una bicicleta y la bicicleta tiene algo especial. ¿Tiene truco? Tiene truco. ¿Por qué le trita? Vamos a ver, empieza por la... vamos, de dos maneras. Uno, empieza por la M o empieza por la R. M de matriculación y R de registro. Es que fue labrada hace poco, se ha incluido dentro de la red de ciudades por la bicicleta. Bueno, llevamos dos años. Lo que hemos hecho nuevo es apuntarnos al biciregistro. Es una manera de matricular las bicicletas. Esto te da mucho más garantía, te da una seguridad. Y bueno, pues esta bicicleta que una asociación Bicirrotas pues va a hacer un sorteo y va a regalar, pues va matriculada en el biciregistro.